Historias para compartir Hoy tenemos otra historia sintetizada de romances turbulentos de la historia argentina del historiador Daniel Balmaceda. Hoy el título es Leandro Alem y Catalina Tomkinson. Una de las hijas del brigadier Carlos de Alvear fue Virginia, quien se casó con el acaudalado Enrique Tomkinson. Ellos fueron los padres de la bonita Catalina Tomkinson, quien a su vez contrajo matrimonio con un importante abogado, don Bernardo Solveira, que andaba por la vida con mirada grave, barba con forma de abanico y portaba bastón, galera y rebenque. Solveira condujo uno de los estudios de abogados más célebres del país y su socio era el conocido dirigente radical Leandro Alem, cuya barba, según se aprecia en los retratos, no desentonaba con la del doctor Bernardo. La relación profesional, cuenta el historiador, derivó en una gran amistad y Leandro solía visitar al amigo en su casa. Fue entonces cuando Catalina y Leandro comenzaron a experimentar una mutua atracción y no se sabe hasta dónde llegó la cosa, pero sí que Alem, de un día para otro, optó por dejar de visitar la casa de Solveira. Con él continuaba la relación de la mujer manera claro que siempre puertas afuera del hogar. Bernardo Solveira murió en 1889 y Alem lo despidió con un discurso en la recoleta. Y allí volvió a ver a Catalina. El solterón empedernido, Alem, se convirtió en un león dominado. Emergió el filtreo una vez más, pero ya habían pasado muchos años y Catalina no correspondió esta vez al santo de los radicales. Entonces, en 1890, Alem me escribió ¿Quieres saber, amiga, por qué lloro? ¿Por qué bajo en silencio mi cabeza? Es que un pesar constante yo decoro y el corazón me aboga la tristeza. Si estoy triste, si lloro, es porque te amo, sin que tú sepas lo que pasa en mí. Esto escribió Alem, año 1890. El 1 de julio de 1896, Alem reunió a algunos amigos en su casa mediante una convocatoria de urgencia. Cuando estuvieron todos, les pidió un minuto. Salió de su casa, subió a una coupé y le ordenó al cochero que lo llevara al Club del Progreso. En el trayecto, Alem se suicidó. Y dejó tres notas para sus amigos correligionarios que incluyó el testamento político donde anunciaba Para vivir estéril, inútil y deprimido, es preferible morir. Sí que se rompa, pero que no se doble. También dejó tres cartas más personales. Una para su hijo, Leandrito, producto de un amor efímero. Una para su hermana, Tomasa. Y otra para Catalina, quien se llevó el contenido a la tumba que la albergó en París en 1924, mientras su tío, Marcelo de Alvear, discípulo, secretario y admirador de Alem, era presidente de las argentinas. Concluye el historiador con esta frase. Tal vez Catalina supo las respuestas a las eternas preguntas acerca del suicidio del abogado, poeta y político que se enamoró de ella, es decir, de mujer, de su socio. Historias para compartir ¡Suscríbete al canal!